¿Cuáles son los idiomas más hermosos del mundo? Hace mucho tiempo era como que la gente pensara que el francés era la lengua más hermosa del mundo. ¿Y por qué la gente pensaba esto? ¿Por su fonética? ¿Por su escritura? No. La verdad es que es imposible asegurar que un idioma es el más hermoso del mundo. Absolutamente todo puede ser bello dependiendo de la perspectiva. Para algunas personas el sonido suena horrible, pero para algunas otras personas es muy sexy. Hace algún tiempo hice un short diciendo cuáles son, según mi perspectiva, los idiomas más hermosos del mundo y les pedí que comentaran en su opinión cuáles son los idiomas más hermosos del planeta. Así que contando cuántas personas votaron por tal idioma he creado este top. Que en otras palabras podríamos llamarlo los idiomas favoritos de mi audiencia. Así que recuerden, el top es por votación. Si su idioma favorito no aparece en el top, pues no pasa nada, es simplemente por votación. Y esto lo digo porque en el video en el que mencioné cuáles son mis idiomas favoritos, hubo gente que se enojó. Hubo un vato que básicamente me dijo, si no pones al francés como el idioma más hermoso, entonces eres un p***o que no sabe de lingüística. No hay sonidos más hermosos que otros, simplemente hay perspectivas. Y saben, me da gusto que haya gente que haya mencionado idiomas como el ilocano, el amárico, el wolof, el wu, el cueña, el miche o hasta el herzia. Y me da gusto porque son idiomas poco conocidos, y si esta gente conoce estos idiomas significa que son unos conocedores y que realmente estamos creando una comunidad de personas que realmente le gustan los idiomas de todo tipo. Así que gracias por ser parte de la comunidad. Y se me hace curioso que a pesar de todo el interés que hay por el ETHQUIL, solo una persona lo votó como su idioma favorito. Ya ni yo lo puse entre mis favoritos. Tanto el ETHQUIL como el ADAN me interesan, pero se me hacen chistosos. Así que bueno, estos son los 20 idiomas más hermosos o los 20 idiomas favoritos de mi audiencia. Número 20. Empate entre Purepecha, Checo, Ladino, Cantonés, Malayo y Occitano. Votaron por demasiados idiomas, así que va a haber muchos empates. El Purepecha es una lengua aislada hablada en México. Y en 2011 la palabra Querétaro fue votada como la palabra más bonita del español. Para los que no son de México, Querétaro es una ciudad en este país y su etimología es posiblemente Purepecha. Puede que venga de la palabra Querjiretarju o Querendarju. En el caso del Checo les voy a mostrar por qué es uno de los idiomas más hermosos. En el caso del ladino podría parecer una versión mal hablada del español. Pero simplemente otra versión del español antiguo mezclada con hebreo, mosárabe y otros idiomas. Y además puede ser escrita en el alfabeto hebreo, arábigo, cirílico, latino y hasta griego. El cantonés es un dialecto del idioma chino yue hablada al sur de China, Hong Kong y Macao. Pero ojo, no es dialecto del mandarín. Y lo único que sé decir del cantonés es... Hello. Pero bueno, estos ingles cantonesen cantonés real sería algo así como... Néjó. Mientras que el occitano es una lengua romancia hablada principalmente al sur de Francia, pero también un poco en Mónaco, España e Italia. Y es en realidad un idioma bastante parecido al catalán, pero con acento francés. Número 19. Empate entre vasco y náhuatl. El vasco, más propiamente euskera, es hablado en el país vasco, localizado en una parte en España y otra parte en Francia. Y es un idioma bastante misterioso debido a sus orígenes y a su nula conexión con las otras lenguas de Europa. Mientras que el náhuatl es la lengua indígena más hablada en México. Mexicanos, si aún no están enamorados de la lengua de los mexicas, déjenme presentarles un poco del mexica tlajtoli. Tlalnamiquini significa encontrar las cosas con la mente. Mamati es la palabra mexica para decir que algo te da cringe. Tetescahuiani significa enfrentarse a uno mismo, ya que según los mexicas el peor enemigo de uno mismo es uno mismo. Y te extraño, en náhuatl se dice mitzemoa no yolo, aunque literalmente significa te busca mi corazón. Número 18, empate entre tailandés y rumano. El tailandés últimamente se ha vuelto muy popular y gracias a Blackpink, de verdad. Y en el caso del rumano estoy seguro que el primer acercamiento a este idioma del 90% de la gente que está viendo este video fue probablemente Dragostea Dintey. Número 17, empate entre hindustani, polaco, sueco y maya. Honestamente el indie se volvió uno de mis idiomas favoritos gracias a Bollywood. Mucha gente le hace el feo a Bollywood, pero la verdad es que también tiene sus joyitas. En el caso del polaco es un idioma bastante hermoso, pero intimidante. Tan solo con ver idiomas como Ksegors Franszczykiewicz es bastante intimidante, pero hermoso. El sueco es probablemente el idioma escandinavo más fácil de aprender y también está en mi lista de pendientes. Mientras que por el otro lado el maya es probablemente la lengua indígena mexicana más fácil de aprender debido a la cantidad de recursos y que el maya no varía tanto de región a región como lo hace el náhuatl u otros idiomas. Así que puedes viajar por todo Yucatán y la gente va a hablar pues igual. Número 16, empate entre islandés, catalán, irlandés y hebreo. El irlandés e islandés son idiomas que suenan por así decirlo mágicos y misteriosos, así que no hay duda por qué serían los favoritos de alguien. Mientras el catalán, al igual que cualquier lengua romance, tiene un sonido bastante bello. En el caso del hebreo, lo que más me gusta es su alfabeto y su historia. Algunos podrían asociar al hebreo como un idioma bastante religioso, pero la verdad es que actualmente Israel es un país bastante occidental. Número 15, empate entre quechua, latín y húngaro. A diferencia del maya, desafortunadamente el quechua sí varía bastante de región a región y los dialectos son más bien idiomas diferentes. Así que el quechua sureño, quechua ancashino, el quichua son idiomas diferentes. Pero bueno, el quechua es igual un idioma hermoso y espero algún día cuando vaya a Sudamérica poder aprender un poco de este idioma. De hecho, dos de mis películas favoritas están en quechua sureño, las cuales son Madeinusa y La teta asustada. Tienen títulos muy extraños, pero la verdad son unas joyitas. El latín, al igual que el hebreo, se asocia mucho a la religión, pero la verdad es que mucha gente lo aprende por la historia de Europa o el imperio romano. Mientras que al húngaro lo consideraría un idioma tan mágico y misterioso como el islandés o irlandés. Número 14, neerlandés. En realidad, si sabes inglés y alemán, el neerlandés va a ser facilísimo. Y si aprendes neerlandés, pues aprenderás fácilmente el africans. Número 13, turco. Para muchos, nuestro primer acercamiento al idioma turco fue Tarkan. Y para muchos otros, las telenovelas turcas. Yo he aprendido un poco de turco gracias a una de mis bandas favoritas que se llama Yusyuseiken Konoshuruz. Y también el turco está en mi lista de idiomas por aprender, al igual que prácticamente cualquier idioma. Número 12, persa. Este es sin duda mi idioma favorito y la verdad no sé por qué. Me gusta el pop persa de cantantes como Sogan o Aaron Afshar. Pero desafortunadamente, Irán y Afganistán son vistos como países con una mentalidad muy cerrada. Pero una cosa son los gobiernos y otra cosa es la gente. Por lo general, los iraníes y afganos son gente muy cálida que no piensan muy diferente a nosotros. Número 11, noruego y coreano. Si una persona dice que su idioma favorito es el coreano, la gente automáticamente dirá, te gusta BTS. Obviamente no todos aprendemos coreano por BTS. Pero yo por ejemplo en Instagram suelo colocar muchas frases en otros idiomas. Pero en coreano no lo hago mucho o nunca. Porque si lo hago, de verdad la gente va a preguntar, prefieres a Jimin wa Shua. En el caso del noruego, sí lo aprendí por la música. De hecho, fue por el black metal noruego. Número 10, finés y griego. El finés, al igual que el coreano, es muy estereotípico. Si una persona aprende coreano, lo más probable es que le guste el K-pop. Y si una persona aprende finés, lo más probable es que le guste el metal. Y en el caso del griego, si una persona me dice que su idioma favorito es el griego, estereotípicamente pensaría que es una persona bastante culta, que le gusta la historia. Probablemente. Número 9, árabe y chino. Estos dos idiomas son muy de mi interés por razones religiosas. En el caso del árabe, el islam. Y en el caso del chino, el confucianismo y el taoísmo. No es que yo pertenezca a esta religión, pero me interesa saber cómo piensa la gente y ver estas formas de pensar como un tipo de filosofía. Y al igual que Irán y Afganistán, los países árabes y China tienden a ser mal vistos en occidente. Pero la verdad es que si conocen a alguien de estos países, normalmente tienden a ser bastante occidentales. Número 8, alemán. Mi idioma favorito, pero en una categoría especial. El alemán es mi idioma favorito, pero específicamente en la categoría Weltanschauung. Esto es porque en alemán existen palabras muy interesantes que son intraducibles a otros idiomas. Tanto así que el nombre de mi canal y el nombre artístico bajo el cual hago música, es decir, Bispequiere y Fernve, están en alemán. Número 7, inglés. Muchos en los comentarios especificaron que les gustaba específicamente el inglés británico, pero ¿cuál inglés británico? Para mí lo personal me gusta mucho el inglés del norte de Inglaterra y el inglés de Escocia, que no suenan tan fancy como el típico acento británico, el cual es probablemente el favorito de mi audiencia. Pero bueno, no importa que sea inglés tejano, inglés fresa de una morra californiana, inglés canadiense, inglés Aussie, inglés kiwi, inglés africano, la verdad es que el inglés me importa un c***. Número 6, ruso. No entiendo por qué la gente estereotipa a los rusos con este acento, cuando la verdad es que los rusos hablan muy suave, hablan muy tierno. Hablan así, hola, soy de Rusia, hablo ruso y me gusta el vodka. De verdad que el ruso me suena muy tierno, probablemente Hollywood tenga la culpa del estereotipo ruso y del chino y el japonés y el iraní y el... Número 5, italiano. He conocido a gente que no le gusta el francés, que no le gusta el alemán, que no le gusta el portugués, pero jamás he conocido a alguien que no le guste el italiano. Y es que es simplemente imposible odiar a Italia a menos que seas albanese en 1939. Número 4, portugués. La verdad es que solo bastó la bossa nova y la samba para enamorarme del idioma portugués. Aunque en realidad yo empecé a estudiar portugués de Portugal, más específicamente portugués azoriano y más específicamente portugués michaelense, el cual tiene una pronunciación bastante extraña debido a su influencia del francés. Pero por lo general disfruto mucho escuchar los acentos de Brasil, de Angola, de Cabo Verde y de cualquier otro país en donde se hable este bonito idioma. Número 3, francés. El francés sigue siendo uno de los idiomas favoritos del mundo y es que el francés sigue siendo una lengua de prestigio. Número 2, japonés. Al igual que Italia, es imposible odiar a Japón a menos que seas de Surcorea o Norcorea o China o Taiwán. Y al igual que el coreano, el japonés es muy estereotípico. Si dices que tu idioma favorito es el japonés, automáticamente la gente piensa que eres sotaku. Es por eso que cuando digo que me gusta mucho el japonés especifico, yo no soy otaku. En realidad mis primeros acercamientos al idioma japonés fueron por el japanoise, lo cual es probablemente más raro que las cosas otaku en sí. En realidad si no te gusta el anime o el japanoise, Japón tiene de todo para enamorarte de este idioma. Japón tiene videojuegos, tiene japonesas, japoneses, comerciales raros que son adictivos de ver y películas de todo tipo, no precisamente otakus. Y número 1, Gujarati. No sabía que mi audiencia fuera tan fan de la región de Gujarat en India. Y es que en Gujarat podemos encontrar cosas como... Nada, no es cierto. Número 1, español. Y es que el español llega a ser un idioma bastante único. Tanto así que el español es el único idioma con dos signos de interrogación y dos signos de admiración. Además en su vocabulario podemos darnos cuenta que el español es un idioma bastante internacional. Debido a su historia, a pesar de que el español es una lengua romance, guión, indoeuropea, el español cuenta con muchas palabras del árabe, del náhuatl, maya, quechua, guaraní. El alemán podrá tener palabras muy específicas, pero el español también tiene palabras muy intraducibles. Por ejemplo, algazara. Cuando le expliqué el significado de esta palabra a una amiga extranjera, la verdad es que se sorprendió muchísimo como... ¿Cómo fue posible que en español tuviéramos una palabra para esto? Algazara proviene del árabe, algazara, pero en árabe significa locuacidad, mientras que en español significa ruido producido por voces alegres y festivas. O sea que básicamente tenemos una palabra para decir ruido feliz. Algo bastante intraducible y único. Entre otras expresiones bastante curiosas del español. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si les gustó el video no olviden dejar su like y suscribirse al canal. Si conocen alguna otra curiosidad del español o algún otro idioma, pueden escribirla en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video.